Pedro Márquez El trío maravilla El Pedro te va a llevar a la gloria Bueno, en la siguiente puedo jugar con Pedro entonces Baneo de Ángela Las Ginevers están apareciendo muy a menudo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Nubo Meta? Combatiente tiene 2.000, así que voy con tirador Déjame ver Kairos LR Creo que me voy a comprar Masha y juego Masha en RAM XD ¿Te gustó, Kairos? ¿La Masha? ¿No, Fanny? No, por favor, Fanny no Bueno, un Link también, malísimo, ¿no? Link no Gine van en rango salto a esta OP O sea, sabía que estaba fuerte, pero no sabía que está como para spamearlas en todas las partidas No sabía que estaba como para seleccionar en todas las partidas, ¿eh? NERF KENSI, dice Javier Luis López Lo siento, Templa, pero Estrebor es demasiado pesado Cuando pierde me pasó a retirar por hoy mejor ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? Ahora, listo, Templa Te deje el comentario en tu directo de ayer Gracias por todo Que te vaya bien, Ara Bueno, cualquier cosa, si querés volver Acá sabes dónde estamos O en el grupo también Si querés Pues lo quieras, puedes hablar Están en mi tico, Dios, como no saben el meta Aunque no en todas las partidas Si hay mucho aguante, no va a guiar Pero, ¿qué pasó? Como para que se empiecen ahí Templa, el early de Guinea está roto Y el mid más aún Ni ocupas más de dos ítems de daño Te mováis a una línea Y aparecen enemigos ahí No digo que coración Porque no busco hacer la propaganda Necesitaba un cambio Es verdad, es muy pesado Capaz, un silenciar es mejor No sé, eso ya es parte de los bots Se pelean por la partida anterior Si, no sé Por algo son bots O sea, ustedes tienen que mantener Si ven que alguien está Pasándose de la raya La idea es que Que los bots actúen O sea, es una partida Friendly Pará, hambriento Loco Qué asco Cuando te empiecen a perseguir así Pará un poco, hermano Tanta hambre va a tener John Ryan Robbins Sánchez Soy metido Templar Dame el mod Soy metido Templar Dame el mod A ver Tengo ahí Tengo a Kairos Tengo a Luis No sé Si ven que algo está pasando Y quieren silenciar a alguien Háganlo No sé Kairos LR Ya se la saben Templar Quiere Van a todos Baneado no Pero Si notan que alguien está Sufre la linea de oro Templar O sea Eso ya queda parte de los mods Luis López Yo solo vengo a divertirme Y apoyarte Templar Y se la pasan peleando Por una partida Que se diviertan Y ya Y bueno Luis Si ves que alguien está pesado Le podés meter Un 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 tiempito Para que quede Silenciado Kairos LR Ya está Na 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 Justo me stuné ahí No te la creo Dios Dios Cómo me va a matar ahí Y la tenía para ganar Como voy a amar ahí Si me dejas en mi línea Alan Lo agradezco Como a Sakiri Luis y Alan Para mod Son los más normales De mente En tus directos XD Los demás ZZZ Superdina Barra Baza MLBB Hey Dejen de pelear Y no se aguantan Una recopilación De los que se vio Nada más Así que Tranqui Disfruten De él Sakiri Sakiri Sufre Razaja Sufre Dice Sakiri Venga tío Como que soy Chango Kairos Lo dices Porque soy Mexicano Ah No te creas Y Ala Ya se enojo No te la creo Ah Como me sale tan mal Que reflejo lento Que tengo Por favor Que me está pasando hoy John Ryan Robin Sánchez Templa foto Templa foto? Como? Sakiri Ope Ja 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 Kairos LR Le diste En el blanco Luis Le diste En el blanco Luis Lope Las próximas donaciones Mejor las hago A cambio De foto Mano Templa XD Foto Mano LR Templa Piensa En otra Cosa Ya he mandado Foto Mano Me alejo Porque si Empieza a Ultear la Wanwan Me va a matar Pedro Márquez No me han visto La mano Ustedes Tira la segunda A los lados Cuando la Wan Te tire Primera Y la dejas Como payaso XD Si pasa que justo Me tiró Los boomerang Justo Al lado Mío Osea El boomerang Cayó al lado Mío No tenía Para donde NLBB Ya vuelvo Voy a mi impuesto Un rato Con Chanel Al rato Regreso A pelear Los menos A Pedro Burla Vaya Vaya Tina Gracias por Rosar Templa A Z El bot Como yo Capas Sapas X De lol Lol El bot El bot Uy Ay Para 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 Un poco Para Un poco Pedro Márquez Sé que me extrañas A mi nanatina XD A ver Si hacemos Algo No 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 Puedo Tener Tanta Mala Suerte No Estoy Maldecido Y estoy Alguien me hizo Vudú No Alguien me hizo Vudú No No Estoy Meado Estoy Meado Hoy John Ryan Robin Sánchez Templa Atrevido Nos muestra Su mano Kairos LR Estaba Viendo Otra Cosa Y No Leía Y Se Andaba Peleando Y Es La Última Vez Que Dejó Que Pase Kairos LR Después Van A Lobo Nocturno No sé A quien Silenciaron Pero Bueno Supongo Que Las cosas Se calmaron Bueno D.Row Que Juegas D.Row Que D.Row Que Que D.Row Se Llevaron La Nana A ver A ver A ver A ver Pedro Márquez Nosotros Vemos Que Busión Y Dos Más Del Rival Van Al Tanque Tembla Debo Proteger Al Tanque Así Que Me Pongo Nosotros Vemos que Usion Y Dos Más Del Rival Van Al Tanque Templa Debo Proteger Tanque Debo Proteger Al Tanque Pasa Que Me Llevo El Viento El Vientito Pisé Justo El Viento Estoy Re Contra Meado Me Tiró La Magia Vudú John Ryan Robin Sánchez Tembla Tenemos Gente Budista Que Te Hito Vudú Kairos LR Silencia Estrebor Por Pesado Y Decirme Chusma Y Adi Historia No 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 Que Esta Pasando Esta No No Pego Una No Pego Una No Pego Una Sorteo Templa Sweetie Como andas Te saludé Sweetie No Me acuerdo Como Que Sorteo Habría Que Hacer Sorteo A Los Mil Suscriptores LR Habría Que Hacer Sorteo Tampoco Mucho Le Di Un Minuto Después Va Cinco Minutos Y Después Media Hora Y Después Van Cantidad De Cantidad De Tiempo Silenciado No Solo Tengo Un Ítem Que Asco No Pego Una Kairos LR Te Doy Oportunidad Para Que No Sea Van Directo Templa Claro Igual Creo Que El Van Creo Que Acá Nadie Merece El Van O sea Estaría Muy Tendría Que Sergo Muy Grave Para Un Van Como Mostrar Los Huevos O Algo Así John Ryan Robin Sánchez Los Vampiros Fueron Template Lanzaron Voodoo Por La Foto Mano No No Estoy Maldito Estoy Maldito Bien Osea A mi Yo Le bajo La Vida Para Que Luego Lo Ejecutan Y Después Salgo Yo Chocolate Skyros LR A Vampir Le Debo Dar Media Hora Silenciada Por Bruja Ryan Robin Sánchez Tardo Más Tiempo El Voodoo Kairos LR Quemen A La Bruja Quemen A La Bruja ¿Por qué Le dicen A Vampiro Que Que Hace Eso Se Delato Kairos LR No Estudia Templa X Pedro Márquez Tres Cinco Templa Creo Que Akairos Se Le Subió El Poder A La Cabeza Quiere Banear Gente XD Que Y bueno Al menos Por hoy Por hoy Pudo Nah Mirá como Se Escapo Pero Ven O sea Es como Que Todo lo Que se Acerca A mi Tiene Mala Suerte Vieron Como Se Escapo Ese Guzion Ahí No No Puede Ser Tenía Acá Tenía Al Muñeco Donde Se Queda El Guzion Cuando Lo Empujan Con El Tiro De Fuego Al Ladito Del Muñeco Al Ladito Pero Dentro Del Rango Se Salvó Al Ladito Del Muñeco Cayó Una Bien Tirame Una Bien Dale Kairos LR Lo Digo De Joda Chavos Yo Lo Quiero Menos A Los Que Me Dicen Que Se Me Subió El Poder Cuanto Hago Mi Trabajo Se Estaban Yendo No Vieron Que Tienen Revivir Por Favor Casi Me Muero Eres Cruel Pero Justo V Bien Empieza A Tener Daño Ahora Lo Importante Que No Se Me Muera El Jungla Por Favor John Ryan Robbins Sánchez Templacai 2 Es El Brujo Me Lejo La Mente Yo Lo Quiero A Mi Manera Y Además Soy El Número Uno Del Canal Che Hay Un Remosquito Encima Acá Estás Remolestando Me Está Zumbando En El Oído Por favor Una Bien Quiero Quien Me mandó El Mosquito No Te la Creo Mirá Como Se Escapó Donde Donde Estaba El Nah Bueno Me Sal A ver A ver A ver A ver Bien Bien El Lord Nos Robaron El Lord Nos Robaron El Lord El Lord Nos Robaron O sea Estoy Están Viendo Todo Lo Que Está Pasando John Ryan Robin Sánchez Es Brujería Brujería Eso Es Brujería Dejen like Al Directo Si pensaron Que Kairos Dijo Que Era El Gay Del Canal O Escuche Mal Si Creo Que Lo Dijo Era La Ley Que Había Que Obedecerlo Algo Así Dijo 6 Seis Uy El Número Encima No Pará 6 6 6 Ah No Mirá Mi Score Mirá Mi Score 6 6 6 Ah No Bueno Está Bien Está Bien 6 6 ¿Qué más señal Quiere Que más señal Quieren Que Está Pasando Algo Raro En esta Partida Más señales No puede haber John John Ryan Robin Sánchez Brujería Un 6 6 6 O sea ¿Cuánto? Estoy hablando de que Tengo mala suerte Y demás Y aparece un 6 6 6 Y mi score No 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 Ahí está Ahora cambió Ahora escalonado 6 678 Ahora 678 Hice Hice escalera 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 le gana Al poker No Guarda John Ryan Robin Sánchez Partida Maldita Título Final Partida Maldita Templa Él dijo Que era El gay Del canal Otra encuesta Quien es el Más ZZZ Del directo Ah Pensé Que me ibas a preguntar Me pensé Que me ibas a decir Hacer una encuesta Quien es el Más Gai Me estaba Me estaba Asustando Digo A ver A ver A ver Acá Luis López Pedro El más ZZZ Obviamente Es Templa No te creas Irala Ya se enojo Cuidado John Ryan Robin Sánchez El juego Final Templa Esas cosas No se dicen Kylos LR El ZZZ ZZ Es una chica Que ya no vi más Y no me acuerdo El nombre Ya no viste más Y no te acordás El nombre No Maté al mago Pero Me mató Lo otro Es una chica Que yo no vi más Y no me acuerdo El nombre Una chica Que no viste más Kylos Se murió uno De más La próxima vez Pedro Que me digas Te doy un silenciar De cinco minutos Por insultar al mod Mentira Y la adecuada Buenísima Buenísima Buenísimo choque De Alan ahí Buenísimo Ese muñequito Que coordinación De la nana God ¿Será? ¿Sakiri ome Tembla se gana? Bueno Voy a abusar De la pasiva Ok Pero eso sonó mal ¿Cómo que voy a abusar De la pasiva? O sea Voy a abusar De la habilidad De Kylos Ahí está Ahí está Porque si no Se escucha mal Esto es para mí Esto es para mí A ver A ver Cuidado Mate a uno Se han robado Nuevamente La tortuga Digo El 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 lot Tembla Se pierde Kairos No, 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 no La pasiva De un ítem Que tienes Solo se activa Con la ULT Y ten cuidado John Ryan Lo he visto 888 Comete un bizcocho Me llevo Me llevo a la jungla El lot Está entrando Ocho Diez Ocho Ocho Ahora No, 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 no No, no, no Corre 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 Corazón El lot Pedro Márquez Equipate Espada de mares Para que tu pasiva Duela más Espada de mares Espada de los siete mares Eh, ataque, 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 ataque Espada de los siete mares ¿Y qué me quito? ¿Qué me recomendás? Mirá, esta es mi build ¿Qué me quito para comprarme esto? Usted que sea pro Uy ¿Qué me quito, gente? ¿Qué es innecesario en este punto? Para poner la espada El Curo Jeje El Dily John Ryan Robin Sánchez Templa No abuses de la pasiva La estás maltratando Pedro Márquez Vampiri Este es un canal cristiano Templa Es el cura Y nosotros Su apóstoles XD Jeje El cura Uy Eso dolió Kairos LR Tembla Porque no se puede apostar Doble, doble kill, doble kill Qué buen choque No se puede apostar Porque me olvidé de activarlo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Que se puede, vamos Que se puede, vamos Que se puede No se chocó No se chocó Kairos LR Por el primer item de daño Creo que es mejor quitarlo John Ryan Robin Sánchez En el templo Bambi Todos nos unimos Para ayudarlo En sus exorcismos No Pero peguen al nexo Al nexo Se pudo gente Se pudo Por eso debemos trabajar Y darle un porcentaje Como buenos creyentes Como buenos creyentes Se pudo Se pudo Vamos, vamos Rompimos la maldición Que 666 Ni que 8 cuartos Ganamos Ganamos La bruja fue quemada Se gana sin la maldición Ojo que Ojo que desapareció Vampire Ojo que Vampire no está Si se dan cuenta Hace rato Lo que no comenta Ahí dice Lo más gracioso Es que si tiembla No decía Lo mal Que sonaba Lo de abusar No me daba cuenta Cuidado Vampire Acá Te la dedico Ara Dice Alan Sakiri Ope Chocolate La matriz Vamos Se pudo Se pudo Se pudo Remontamos Remontamos Ganamos Porque somos creyentes Hemos remontado Música Música Gracias por ver el video.